Ahí dice cuando uno se toma unas comitas se acuerda de las penas novias y de las chicas de las penas novias de la Sensemaña y en esa época se comportaría mucho todos los banderinos a componer y es de la Sensemaña Cada vez que escucho esta canción me acordó de ella mi primera voz que yo deje estrella que yo deje de dolor que eres a ti la don todo de mi estrella déjame seguir bebiendo así deja que la sangre se descreve el vino y no te lo piso y el beso para ver y el sentido en vano con la hermosa de ver como dice ahora gringo gringo y el sopejado lo verdadero gringo Vengo bonita, vengo bonita, a la esa copia, cuando vuelvo a verla, a mi frente a frente, los verdones no, los verdones no, los verdones no, los verdones no. Y los vamos a ver esta, lo vamos a recordar en la música de Córdoba, como lo fue dentro del Fuente Scari, y lo vamos a recordar cuando la canción era de la banda. Por primera vez, te han besado la boca, por primera vez, te han hablado mi amor, por primera vez, y ya tú no te quedo, por primera vez, estás ilusionada, por primera vez, te evitaste gozada, por primera vez, y en tu respeta, no te venía, estás enamorada, por primera vez, y no te importa nada, por primera vez, te han besado la boca, por primera vez, y en tu respeta, y en tu respeta, Que necesitas de siempre, hoy te crees tu mujer No lo puedes creer, que aún te sale en la boca Todo lo que te da es, que te atende el amor Todo lo que te da es, que necesitas de siempre Hoy te crees tu mujer Todo lo que te da es, que necesitas de siempre Gracias a todos Muchas gracias a todos Gracias a todos